Los sacajos a fular, pintarse la cara, color esperanza, entrar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca igualar, es mejor perderse o dejar de inventar aquella vez que no es tan fácil de inventar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá. Y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirán que el alma muera por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, entrar al futuro con el corazón. Además poder guiar, es solo buscar en el sol. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, entrar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, entrar al futuro con el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!